El día de hoy vamos a jugar Minecraft Ok, no, Minecraft Muy bien El día de hoy, bueno, lo que vamos a hacer hoy en este gameplay de Minecraft Va a ser jugar y crear o hacer nuestra casita Donde vamos a vivir Muy bien, empecemos Crear mundo No, le vamos a poner en porcir Porque es el trial, por alguna razón, eh Mi teléfono no me deja, nada más no me deja instalar Minecraft Por alguna razón Así que Lo que sea Esperemos a que cargue Muy bien Aquí le vamos a poner Start del trial Y tenemos 90 minutos para Pues jugar, ¿no? Ahorita ya no aparece el tiempo Pero lo que sea Aquí estamos ¡Wiii! Aquí estamos ¡Woohoo! ¡Mmm! Muy bien Entonces Vamos a cambiar de De perspectiva, ¿no? Para así poder ver lo que normalmente el jugador vería, ¿no? Ahí está Ahí está Ya está Muy bien Aquí vamos Muy bien Aquí estamos Muy bien Y aquí estamos Lo que sea Vamos a hacer lo que todo es que estelería Recolectar madera Muy bien Ahí está ¿Qué? 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 Hay que agarrarla Y recolectar madera Hay que agarrarla Y recolectar madera Los perros Bueno Creo que vamos a empezar haciéndonos Eh Cablones Y una mesa de crafteo Y palos Y palos Muy bien Ponemos la mesa de crafteo Y vamos a empezar haciéndonos un pico Para eh Poder acualitar Piedra Y no tener que gastar madera en la espada de madera y eso Y lo que sea Muy bien hay que buscar una montaña con Piedra o lo que sea Aunque algo muy bueno sería encontrar una aldea No sé Para obtener recursos más rápidos Y ya saben Saquearla Je Porque cuando una crafteo llega a una aldea No llega a cuidarla No llega a ser su defensor No Llega a saquearla Lo más importante de las Este Aldeas Sería su Herrería ¿No? Eh Para poder saquear así Eh Hierro Incluso una armadura O armas de hierro Es asesino Después es que tiene cosas valiosas Muy bien Por lo que veo No No hay nada a la vista Aunque ya encontramos Piedra Y un pollo Varios de hecho Y ahora que lo pienso Como no quiero que estos pollos Se larguen de aquí Creo que Vamos a tener que hacernos una espada Y Matarlos Es el ciclo de la vida Un pollo Y ahí está el tercero No Vuelve 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 Estos pollos intentan trollearme Y a veces Los hojas O sea No manches Muy bien No importa Recogemos la mesa de crafteo ¿Por qué estarme haciendo una cada rato? No Eso no está bien Bien Ya la tenemos Ahora Con nuestro pico Hay que ir por piedra Aquí está Muy bien Muy bien Nos recogeremos Eh Suficiente piedra Como para lo básico E incluso un horno ¿No? Un poco más O miren carbón Lo necesitamos Y ahí ya estoy viendo Una vaca Y también Otro pollo Muy bien Recogemos todo Y un poco de carbón Muy bien Muy bien Creo que con esto será suficiente para ver Y ese bloque Casi se nos va Muy bien Nos vamos Muy bien Los pollos Ya mueren Es un caballo Porque me da cuero Pero no No lo voy a matar Y vamos ¿Por qué todos los animales intentan trolearme? No Y me dio Carne Gracias a Dios Y de hecho dos de cuero Y al parecer estamos en la ciudad de los pollos Troleadores Y así es adiós A ver si no entiendo como es que nada más no le Un pollo Les digo esta es la ciudad de los pollos voladores ¿Qué es lo que está pasando? Como te va a ser rápido Muchos intentan trolearme Se los juro No, 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 no entiendo como lo hacen Muy bien Quiero seguir subiendo Vamos Ok, les avierto que soy un poco nudo Así que verán Verán errores principales Como no poder subir una montaña o ser troleado por un pollo Un simple e inútil pollo Muy bien No quiero gastarme todo el día Recorre tanto piedra Así que vamos así Y creo que ya viene siendo hora De crear una de las armas básicas Pero De... De piedra, ¿no? No, no 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 se alcanza, perdón No, pero no Lo que necesitamos son armas básicas Bueno, herramientas Aunque también son armas Y ahora No importa, no importa, no tiene importancia Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer nuestra casa Muy bien Hay que recoger la mesa de crafteo Y... Cogemos un buen lugar En primera necesito madera Para poder hacer nuestra casa No hay árboles aquí No hay árboles aquí Muy bien Allá hay algunos árboles Así que tenemos que ir a talarlos Para luego poder hacer nuestra... Nuestra casita Donde vamos a vivir todos felices Muy bien Muy bien Aquí vamos Y... A talar Bueno, todavía no Y ahora sí A talar Muy bien, a talar Más madera Por favor Muy bien Muy bien Y creo que con esto sería suficiente para hacernos al menos lavar, ¿sí, no? Igual y en el siguiente capítulo vamos a seguir... Pues con nuestra casa, ¿no? Vamos a seguir con nuestra casa Muy bien Un poco de tablones Y... Vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Muy bien, empecemos Creo que aquí lo voy a hacer, hay una familia de pollos No No entiendo por qué ¿Acaso los pollos están invadiendo el mundo? Porque... Veo por todos lados Solo miren a esos pollos felices Intentando conquistarnos y hacerse más inteligentes que nosotros Pero no, no mientras yo viva Muy bien Muy bien Sigamos Muy bien, ya casi la terminamos, al menos la base Muy bien, y bueno chicos, ya terminamos nuestra casita Uh, ahí pueden ver la puerta Y supongo que hasta aquí va a terminar el gameplay de hoy, ¿no? Porque ya llegimos a nuestra casa Y en el próximo episodio vamos a... Hacer nuestra cama, un horno No sé, intentar buscar una aldea, etcétera Y en el próximo episodio vamos a...